¿Qué es eso? A verlo A verlo A verlo ¿Qué es esto? Un caracol Hola amigos, hoy les queremos mostrar cómo poder tener papas en baldes así como tenemos nosotros en baldes de 20 litros miren que grandes están nuestras papas les vamos a mostrar cómo sembrarla y también los cuidados que hay que darle para tener una buena productividad también les vamos a mostrar si no disponen de baldes de 20 litros qué otras cosas podemos usar para poder tener nuestras papas o sea, si disponemos de poco espacio si es que no lo podemos poner en suelo directo el primer paso sería brotar las papas si conseguimos papas brotadas muchísimo mejor pero si no podemos dejarlas en el sol hasta que tomen este color verde cuando tienen este color verde es porque ya no se pueden comer ya son tóxicas entonces son ideales para poder sembrarlas el siguiente paso sería conseguir baldes de 20 litros o si conseguimos de 10 también nos sirven solo que acá vamos a poder poner una sola papa porque si no, si ponemos más va a ser mucha cantidad y no van a crecer adecuadamente también debemos hacerle los agujeros para que pueda drenar el agua también podemos usar estas bolsas que son de la misma papa son de la albilería las llenamos de tierra sembramos las papas y una vez que van creciendo y tenemos que ir echándole más tierra y podemos ir abriéndola subiendo la bolsa para poder agregarle más tierra también podemos armar con estos cajones de verdura también algunos bancales chiquitos le dejamos por acá arriba una tarjetita para que puedan ir y ver cómo armarlo y cómo sembrarlo en ese caso habíamos sembrado cebolla de verdeo pero también nos sirve para sembrar papas para llenar nuestro balde vamos a usar parte compost también puede ser humo de lombriz que esté bien nutrido también podemos agregar arena para que no sea tan dura la tierra que no se apelmase porque como está en un balde y al regarlo bastante se va a apelmazar entonces si le agregamos arena la tierra va a estar más suelta y va a poder crecer nuestras papas mucho mejor una vez que tengamos las papas brotadas tenemos que poner el brote hacia arriba ya sea en el balde, en el cajón o en la bolsa que vayamos a sembrarla siempre con el brote hacia arriba para que no tarde tanto en salir ya que si lo ponemos al revés el brote tiene que dar toda la vuelta para poder llegar a la luz del sol es importante que una vez que veamos el brote fuera de la tierra ya le empiece a dar luz directa del sol para que no se ahile y también eso va a hacer que crezca mucho más fuerte si quieren ver cómo acelerar el proceso le dejamos acá arriba también un video donde ya habíamos sembrado papas en invierno y también mostramos un método muy bueno para que las papas crezcan mucho más rápido ya que ahora hay bajas temperaturas este método les va a servir para acelerar el proceso no se lo pierdan vayan y véanlo ya cuando la tenemos de este tamaño es el momento ideal para ir aportando más tierra para que sigan produciendo más papas a estas también ya le habíamos puesto hace dos semanas ya crecieron bastante así que le vamos a seguir echando más tierra a medida que van creciendo hay que seguir poniéndole más tierra y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, cuando crezcan un poco más, le vamos a seguir agregando hasta el borde, siempre dejando un poquito para poder ponerle un acolchado, mulch. Siempre igual esto va, una vez que lo llenemos, va a tender a bajar cuando lo vayamos regando. Vamos con la otra maceta, vamos con la otra. Acá tenemos el otro balde. En este balde habíamos puesto 3 papas para que germinen. Solo germinaron 2 y recién ahora está germinando la otra. Pero ya no nos da tiempo. Tenemos que ir llenando porque si no vamos a tener poca productividad. Entonces tenemos que decidir si esperamos que crezca esta o ya lo rellenamos. Y bueno, si sigue creciendo, que crezca o si no, bueno, sacrificaremos una. Ya le agregamos la tierra, el sustrato con parte arena, parte tierra y parte compost. Ahora lo vamos a regar con un poco de fertilizante de potasio, con cáscaras de banana. Si no saben cómo preparar este, le dejamos por acá arriba una tarjetita para que vayan y vean cómo se prepara este fertilizante. Acá tenemos nuestro fertilizante de potasio. Está hecho con cáscara de banana. En este, si no vieron este fertilizante, cómo lo hacemos, no hervimos la cáscara de banana. Acá usamos todo, tanto la cáscara como lo que obtenemos de dejarlo reposar. Por eso les recomiendo que vayan y vean el video, que es muy bueno. No desperdiciamos nada, usamos todo. Todo, las cáscaras. Antes cuando hervíamos, usábamos y hervíamos las cáscaras, tirábamos las cáscaras y dejábamos el líquido nomás para fertilizar. Acá no, acá vamos a usar todo, tanto las cáscaras como el líquido que obtenemos de esta maceración. Acá no, acá vamos a usar todo, tanto las cáscaras como el líquido que obtenemos de esta maceración. Como pueden ver es muy fácil y muy sencillo poder tener nuestras papas en casa y en baldes reciclados. Como bien dijimos, si no tienen baldes pueden usar lo que tengan a mano. Muchas gracias por llegar hasta el final del video, les pedimos que por favor nos apoyen con un me gusta, también pueden dejarnos algún comentario y si todavía no lo hicieron pueden suscribirse en este botón de acá. Les mandamos un gran abrazo, que sigan bien y nos vemos en el próximo video. Y recuerden que todo crece con amor.